Muy contento con este homenaje que me hace grande en el Día del Educador Costarricense. Docente para mí significa aquel que guía y orienta el proceso de enseñanza-aprendizaje para que el alumno adquiera herramientas y se prepare para la vida. Bueno, anécdotas tengo. El de 1996, estaba trabajando en la escuela El Quemado de Cajón de Pérez Cedidón y sucedió lo del huracán César. Quedamos incomunicados, sin agua potable, sin electricidad, por una semana. Después todo se normalizó y salimos adelante, gracias a Dios. Ahora, todavía estoy trabajando en una escuela de un inocente de Nicoya, en Ajax de Quilimán, y estamos enfrentando la pandemia, entregando las guías didácticas, las guías autónomas de trabajo, porque ahí en la comunidad no tenemos internet, pero estamos saliendo adelante, entregando las guías casa por casa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.